Bueno, pues te he puesto esa entradilla, oiga, de música, de viento, de aire, de respirar, porque con lo que está cayendo un montón de gente que hay con gripe y también, por supuesto, con esa tierra, y bueno, respirar también, por supuesto, cuando uno termina esa actividad, cuando uno desarrolla un proyecto, ese proyecto se lleva a cabo, y tal y como me estaba diciendo por línea interior antes de off the record, como suele decir en estos casos Germán Rodríguez Cabrera, las cosas salen como salieron en cuanto a la celebración religiosa, cultural, muy importante eso, de la Virgen del Rosario en el Ralejo Ajo, pues bienvenido sea. No tuve ocasión de estar abajo porque estaba en otros menesteres, tanto como mi mujer, como después también para el Rosario, pero sí quiero felicitar de antemano, y estoy ávido por sentarme con tranquilidad, con nocturnidad y alevosía, como me gusta, para disfrutar de algunas de las cosas que se grabaron en ese entorno precioso de la Dominga Afonso, de esa plaza de los dragos gemelos del Ralejo Bajo. Germán, muy buenas tardes, bienvenido, muchas gracias. Buenas tardes Isidro, muchas gracias por atendernos. Bueno, pues de antemano yo, pues felicitarlos, toda la gente que me he visto algo en la red y demás, y todo el mundo coincide en lo mismo, ese giro, por supuesto, que se le da a también las celebraciones, tiene que haber de todo, tiene que haber comida, bebida, tiene que haber, pero también la comida, la bebida, digamos, espiritual por un lado, y también cultural, mental, psicológica, como quieran, ambiental, y eso es de agradecer, así que... No solo de... De pan vive el hombre. De pan vive el hombre, y hay que alimentar el espíritu también. Bueno, pues ese espíritu es el que tenemos nosotros, con toda nuestra audiencia, en este espacio también, estos días me han regalado uno de los compañeros que vienen, uno de los contertulios y demás, pues nos ha hecho de un rebujato, sacó un tema precioso, tendrías que verlo, artístico, tiene un cierto aire a ese lanzaroteño, César Manrique, y nos pone la TCC de Tanemir Canario, y yo siempre digo, TCC tiene cultura, sin cultura esto no funcionaría, amigo. Bueno, cuéntame, Germán, ¿cómo ha ido todo? Cuéntame. Bueno, pues, las fiestas comenzaron el miércoles pasado, día 5, con una conferencia, ya el noveno ciclo de conferencias que organizamos en las fiestas, ya son nueve años consecutivos, salvando el periodo de pandemia. En esta oración apostamos por dos propuestas que tienen que ver mucho con el lugar. Una, la primera conferencia fue a cargo de Lorenzo Santana Rodríguez, un especialista del siglo XVI en Canarias, que nos habló sobre el título de su conferencia que era el Relejo Bajo, el nuevo mundo para los aborígenes canarios, y donde trabajó la presencia de aborígenes canarios en el Relejo Bajo y cómo ellos marcaron el proceso urbanístico y productivo de la zona, y también su relación con el adelantado y la presencia en la documentación de la época por medio de testamentos, sus firmas y algunas interpretaciones muy interesantes sobre la arquitectura del lugar, como es las portadas de la iglesia de la Concepción y los vínculos que él establece con ese edificio y la presencia de los canarios, al que se puede llegar a denominar en esa época, pues era la iglesia de ellos. Eso fue en la Casa de la Parra, ¿no? Eso fue en la Casa de la Parra, con una alta concurrencia de público, estamos hablando de más de 35 personas, y que empezó a las y media, y a las diez, a diez y poco, cortamos el turno de preguntas, porque ya iba un poco en tiempo justo. Pero me parece que causó gran interés, he oído comentarios muy interesantes en la calle, por lo cual puede ser interesante para el municipio y para esos pobladores que se escuchen otras voces y dan otras visiones sobre ese tiempo tan interesante como es el siglo XVI, que define, pues, mucho de la evolución del municipio, ¿no? Bueno, pues yo, yo, hace unos días alguien me comentaba, dice, contra una persona de otro municipio, también del norte, y me decía, Isidro, es que ustedes ahí en el realejo, pues, el tema de la historia y, bueno, pues todo lo que gira en torno a ella, la tradición, con el folclore, ustedes tienen ahí un filón, además tiene un montón de gente, le digo, bueno, pero eso es gracias a toda esa gente, ¿eh? Y me acordé, lógicamente, de ti, y de muchos otros, pero especialmente de ti, porque la insistencia, al final, lo que produce es que la gente se vaya interesando, y yo me he notado, no sé si tú me dices que también en la conferencia lo viste, un interés por gente joven también, ¿eh? Por la parte histórica y, y no sé. Sí, había, había gente de todas las edades, pero ciertamente es verdad que había una parte importante de gente joven, pero siempre pongo un valor que es la mezcla generacional, me parece muy interesante. Sí, el legado, ¿no? Gente que se empapa, ¿no? Bueno, y eso, eso antes lo teníamos más fácil, porque antes habían tertulias, había, la gente hablaba, no estaba todo el día colgado en una pantalla, incluso en la calle, sino que debajo de un laurel de India, o en la plaza de las Flores, o en la plaza de Viericlavijo, o en la Cruzántico, de donde fuera, ¿no? La gente se reunía en un polideportivo sentado en las gradas, se ponían a hablar de cosas, uno sabía más del otro, se nutría, pero eso hoy en día es complicado, amigo, ¿eh? Es complicado, porque... Eh, la cuestión está más complicada. Sí, ¿no? Pero bueno, ahí... Y bueno, la realidad es que la sociedad también ha cambiado, ¿no? Sí. Bueno, cuéntame, ¿qué más cositas? Porque esa fue una de las conferencias, ¿no? Esa fue una de las conferencias, y la segunda conferencia del ciclo la decidimos cambiar de formato y escenario, y apostar nuevamente por una unión entre la fiesta de Rosario y la tertulia de los lunes, planteando trabajar, qué mejor forma también de conocer tal vez la obra de un poeta que leer su obra. Sí. Y apostamos por una lectura pública de poemas de Antonio Reyes Pérez, un poeta nacido en el Ralejo Bajo, en el plazo anódico del alto, en los años 20, que murió en la laguna en el 54, que es autor, bueno, su obra se recoge en un libro post-mortem del año 55, Pleno Silencio, y del cual seleccionamos una serie de poemas que, de manos de... bueno, iba guiado todo al acto por un miembro de la tertulia, que era Emilio Martín, y se escogieron a cinco poetas del lugar, para... del municipio, o vinculados con el municipio, para que le pusieran ambos a Antonio Reyes, mezclamos, como te reitero, como te dije antes, en diferentes edades, diferentes generaciones y formaciones, teníamos de Manolo Luis y Antoni Haster, a Antonio Álvarez, Antonio Manuel Álvarez, Daniela Pérez, Perfumero, Carmelí, y Rubén Sánchez, como otro miembro de la tertulia, y entre los cinco le dimos voz a Antonio Reyes, contando, en este caso, con una... ha agultado, bueno, con más de cincuenta personas, entre el público, el acto se ubicó en la escalera de... en la famosa escalera de piedra, de los alejos abajo, mirando hacia los dragos, y quedó un acto cómodo y bonito, de una media... duró casi una hora, y que contamos con la suerte de contar con... entre el público, con la presencia de su... de su hermano Joaquín, de Antonio Reyes, Joaquín Reyes, su esposa Nelva, que fue también novia del homenajeado, y de una hija de ambos, Beatriz Reyes, que se trasladaron desde la laguna a este acto homenaje. E incluso la propia Nelva, que es poetisa, intervino en dos ocasiones en el acto, por lo cual fue muy emotivo y emocionante ver cómo esta gente desde casi noventa años, intervenía y seguía manteniendo ese vínculo tan fuerte y la capacidad para... para recitar, ¿no? El acto fue acompañado también por la música del ralejero Ramón Pérez, que se dio alguna de sus grabaciones, alguna de sus composiciones para, si es verdad, de manera enlatada, grabada, que sirviera de banda sonora para este acto de fondo, y quedó un acto, a mi entender, y por lo que se escuchó allí, muy interesante, y la gente quedó muy agradecida, ¿no? Y después, el resto, sobre todo, desde el punto de vista de la propia celebración religiosa y demás... Sí, ya el viernes día 7, el Día de la Virgen, pues la función principal de la centenaria de gofradía, donde se incorporaron nueve nuevos miembros a sus filas, con la presencia de un predicador dominico, como es su costumbre. Además de tener el título de la primera gofradía de las islas, de la isla de Tenerife, o estadio 67, en el título de Dominica, mantenemos siempre desde hace décadas un vínculo constante con el convento de Candelaria, y siempre es usual contar con la presencia de un fraile que predique en esta función, bien sea el prior, o bien en quien el delegue, pero siempre está la presencia de los frailes. Y ya el sábado fue el segundo día del triduo, perdón, de esa primera función, pues estuvo acompañado el coro San Andrés y Santa Mónica, en su nueva etapa, siendo del agrado de los asistentes. Y el sábado fue el segundo día del triduo, con la presencia musical de Álvaro Pérez Ramón, al órgano, y ese día por la noche era el concierto de la escalera, pero hubo que defenderlo por el tema de la lluvia y la inestabilidad climática que había, quedando la noche del sábado coja, pero bueno, la trasladamos para esta noche, para este martes a la noche, a partir de las ocho y media, damos pie a, ponemos de nuevo el concierto de la escalera, en su octava edición, intentamos sacar el concierto de la escalera de nuevo adelante, esperemos que el tiempo acompañe, y que nos permita escuchar a Tazirga y a Estela, y ver bailar a Estela, en estos dos grupos, Tazirga y Kambala. El domingo fue la celebración del domingo de la fiesta, que es el curso y predición, exactamente, y se desarrolló con total normalidad, estuvimos acompañados en la predicación de Sebastián García Martín, párroco de Santa Úrsula y vecino del lugar, es natural de Los Ralejos, y en la parte musical estuvo a cargo del coro San Andrés y Sancet, perdón, del coro San Buenaventura, y una orquesta de cámara que se sumó a ellos para darle más empaque a la celebración, y diversificar el uso del órgano y las voces que ellos hacen en gala, resultando una celebración muy vistosa y con mucha participación del público y de la cofradía, que es interesante ver las filas de la cofradía, cómo llenan los bancos principales de la parroquia. Sí, es encomiable eso, desde estas alturas que precisamente en otros sitios quieren esa necesidad de nuevos cofrades, ahí se nutren y siguen para adelante, la verdad que es increíble, muy buen, obviamente habla acerca de ese trabajo interior, tanto desde el punto de vista del propio párroco, como también de la directiva de lo que es en sí la cofradía, y de muchas cosas que hay alrededor, que la cultura también hace, es decir, la fe se mueve por muchos ambientes, amigos, y entre ellos también está la cultura, sin lugar a dudas, ¿no? Efectivamente, la cofradía incluso tiene un lema que es la verdad nos hará libres, por lo cual creo que va de la mano. Nunca mejor dicho, está más que justificado, está en el propio lema del blasón de la hermandad. Bueno, no tenemos mucho más tiempo, pero sí queríamos tener hoy a Germán con nosotros para que nos recordara especialmente lo de esta noche, ¿recuerden a partir de qué hora? A partir de las ocho y media, en la escalera de piedra del Ralejo Bajo, en la escalinata, ese será el asiento de los asistentes y enfrente, en el paseo de piedra, tendremos a los dos grupos de música de esta noche, a Tazirga y a Gambala, esperando que llenemos la escalera nuevamente y que sea un éxito de asistencia y que al público, por supuesto, le guste y sea del agrado esta propuesta musical diferente dentro del panorama del municipio. Y recordar que la Virgen, para acabar, tanto el domingo como ayer lunes, lunes del Rosario, salió la Virgen por las calles de Ralejo Bajo con gran concurrencia de cargadores y de cofradías, que vuelvo a repetir y comparto tus palabras, que es interesantísimo ver cómo esta cofradía, siendo tan antigua, mantiene y se renueva y sobre todo mantiene el grueso de sus filas en la asistencia de las celebraciones. Bueno, veremos, obviamente, en esas y en otras cuestiones con el amigo Germán, con lo que es, por un lado, la cofradía de Nuestra Señora la Virgen del Rosario, escrita en la parroquia de la Concepción, del Ralejo Bajo, como también por parte de todo ese colectivo de la tertulia de los lunes y también, como no, él personalmente como licenciado en Historia del Arte y también, por supuesto, en todos los temas que se tratan de historia, del querer, Ralejo, 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 que es lo que digo yo. Amigo, muchas gracias por tus palabras y felicitarte a ti y quiero que hagas extensiva a toda la gente que te ha acompañado, especialmente a Bilio, que estuvo con nosotros por aquí, que también dejó su impronta con nosotros y, como no, el resto de eso, que tendremos que hacer algo durante, algo hay que hacer con la tertulia, me desplazo yo, como te dijimos en el casino, ahora que parece ser que dice que la comida es buena. Pues sí, parece que sí. Pues nada, te esperamos y te espero esta noche. Si tienes un hueco que mañana es día de fiesta, pues te acercas y disfrutas un rato del concierto. A ver, si me dejan, si me dejan, me voy de una escapadita, si no me dan qué hacer. Pues la verdad es que me interesa muy y mucho y, como dices tú, bueno, mañana tengo que jarmaniar en otras cosas, pero bueno, uno que está, tú sabes, con muchos calderos al fuego, pero es por la cultura y la historia de nuestro pueblo, así que por eso vale la pena hacer cualquier cosa. Sacrificio. Un abrazo, amigo. Gracias, ¿eh? Saludos. Venga, muy bien. Gracias a ti.